A ver, venga, a ver ya se tomó otras dos por acá, a ver, pero te falta, ¿sabes que te faltan las gafas dos? Enseguida, ya no está ni tan, ya no está ni tan, ya no está ni tan, bueno vamos caminando por acá, nos alcanza, sí Lo dejarías en el carro, o en la silla